Eliminar los vellos faciales y corporales ha sido el deseo tanto de mujeres como de hombres. Con las nuevas tecnologías, eliminarlos de manera permanente ahora es una realidad, y el mercado nos brinda diversas opciones. El procedimiento es indoloro y lo que hace es que el pigmento del pelo absorbe la energía del láser, debilitándolo y destruyendo el folículo piloso, progresivamente sin afectar la piel. Algunas indicaciones son rasurar la zona a tratar con cremas depilatorias o rasuradoras y evitar exponerse al sol. Desde la primera sesión se observan resultados en la disminución del vello, pero para mayor efectividad se requieren 10 sesiones, cada una con una diferencia de dos semanas.